he estado de margen Ademodada camino por tu barrio Oh, bueno sentiremos Yo soy un amigo Es bajista a lo que hace bien rico, mía y pico Esa vez sophia, gondfare que no soy malo Díelo con los buenos progresos Díelo con los pros Díelo con los primeros Díelo con los primeros Todos viernes, todos viernes Díelo con los primeros Díelo con los primeros no 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 sí no se puede no se puede la barulha está gritando pero lo que miente de no lo quiero para poder ahí no está ¡Qué rico! pero se van de grano los que es posesión Eso. Bueno, tengo todos los muchanteros. Hay tantos regantos negros. Y el globo con el mix. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! Ayer ¡Ayer! ¡Oh! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ya le digan loco! ¡No quiero tener carlitos, una uña carlitos! ¡Una uña carlitos! ¡No quiero tener carlitos, la piste! ¡No quiero tener carlitos, la piste, hombre! ah 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 por detrás por detrás por detrás dale esta abajo ¡Suscríbete al canal! 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 Pisa Oigan, se puede hacer con mi hermanito Díganme de aquí de esta casa Díganme de aquí El hombre es rápido hoy decimos así, complageando a usted que le gusta la cumbia así que saquen la bella válida ya lo sabes de todo, díganse a ti, díganse a ti así, así inicia 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 todas las cosas de guerreros y la cosa tita y la cosa grande y la negra y hoy estamos celebrando el cumpleaños de Carlito Cuncheveren el nombre más famoso de las redes sociales así que happy birthday para Carlito Cuncheveren ya nos damos en la ropa